Ya está todo listo desde hoy, o desde el día anterior, porque ya estaban descargando lo que es sonido y todo, la inmobiliaria, para mañana iniciar con este festival. Vamos a escuchar lo que nos manifestó y la invitación que hace la comunidad el señor Ricardo Niño, que es uno de los organizadores de este evento. Estamos ya en modo festival, ya estamos organizando carpas, ya tenemos varios de nuestros invitados, ya están en la región disfrutando de nuestros lugares turísticos y esperamos el sábado a las 9 de la mañana dar inicio con este maravilloso evento. Bueno, ¿qué van a encontrar aquí las personas que van a visitar este festival gastronómico aquí en la plazoleta de la Gobernación? Uy, van a encontrar un montón de cosas, van a encontrar por ejemplo shows de cocina en vivo, que aquí nunca se ha hecho, van a encontrar por ejemplo conversatorios, vamos a tener conversatorios con el tema gastronómico, con el tema ambiental y adicional a eso van a encontrar varios productos que tienen que ver con materias primas locales, van a encontrar tortas de chontaduro, galletas hechas a base de coca, van a encontrar pescado moqueado, cazabes, jugos, salsas, mermeladas de azaí, cocona, ceje, todas las materias primas de la región van a estar en los 26 stands desde el día sábado y el día domingo. Es decir, advertirle a la comunidad que aquí no van a venir a encontrar sancocho, ni bandeja paisa ni nada de eso por el estilo. De hecho, sancocho sí, porque el sancocho de gallina es algo también típico de nosotros, van a encontrar sancochos, van a encontrar comida típica del Pacífico en las cocinas en vivo, tenemos siete invitados del orden nacional, tres de ellos son de Cali y otros son de la parte del Pacífico, tenemos invitados del Tambo, tenemos invitados de Barbacoas, Timbiquí, Tumaco, entonces vamos a comer algo del Pacífico a los que estén pendientes también de las cocinas en vivo, hay que aclarar eso, que si usted viene a ver cocinas en vivo, cabe la posibilidad de que se coma un rico encocado, por ejemplo, o cabe la posibilidad de que se coma un sancocho de pata, y en los stands encontramos comida de nosotros. ¿Qué es la comida de nosotros? El sancocho, los pescados moqueados, pescados en salsa, pescados en salsa de coco, muchos sabores, pero todo con materias primas del gobierno. Bueno, entonces la recomendación para la comunidad. La recomendación para la comunidad es que se programen sábado y domingo a comer bueno, bonito y barato, todos los precios que van a estar en los stands son precios de feria, entonces el plato más costoso que van a encontrar es de 25 mil y lo más barato que van a encontrar cuesta 2 mil pesitos, así que usted con 10 mil pesitos puede venir a la feria, comer rico y saborear el guaviare, porque sabemos a selva y río. Bueno, por allí estaremos Ricardo, muchas gracias. No, gracias a Marandúa Estéreo que siempre está pendiente de estos eventos de la comunidad. Por su parte, Clinton Conejo, que es el gerente de ELIPEC, que viene apoyando pues estas iniciativas y todos estos emprendimientos también, pues nos dio sus declaraciones acerca de ese acompañamiento, que también vienen haciéndole ellos a estas propuestas. Muy buenos días Arley, desde el Instituto de Fomento de Desarrollo Económico y FED estamos apoyando esta iniciativa de la red privada, esa de la red gastronómica del departamento del guaviare, con nuestro gran objetivo de impulsar los espacios de comercialización, y esta es una de las grandes vitrinas que le apostamos al turismo, le apostamos a la gastronomía del departamento del guaviare, de esta manera quiero hacer una invitación a todos los habitantes del departamento del guaviare, que nos visiten este 10 y 11, aquí a la plazoleta de la gobernación, con el objetivo de que vengan y disfruten, saboreen un plato típico de la región acá, sobre todo con los frutos amazónicos del departamento del guaviare. ¿Vale la pena apoyar estas iniciativas, estos emprendimientos? Ese es uno de los grandes propósitos del señor gobernador Aider Palacios, es los espacios de comercialización, lógicamente que sí, y una vitrina como es este festival gastronómico, es espectacularmente para promover la economía local del departamento del guaviare. ¿Aquí tiene las puertas abiertas toda la comunidad? Sí señor, estamos haciendo la invitación al municipio de San José, al retorno a Calamar y a Miraflores especialmente, a todas aquellas comunidades que les gusta la economía, la comida autótona, la comida de alguna manera del sabor guaviare, del sabor amazónico, estamos hoy presos a invitarlos para este fin de semana, que vengan y nos visiten, que vengan y hagan parte de esta gastronomía del departamento del guaviare. Bueno Clinton, muchas gracias. Gracias a usted Marandú y a todos los oyentes.